¿Cómo está Álvaro? ¿Cómo está Waldo? Bueno, Álvaro bien, muy bien, ha entrenado todos los días con el grupo y no ha habido ningún problema, con Waldo entrenó ayer con el grupo, miércoles no hizo con el grupo, ayer que era un entrenamiento un poco más tranquilote, hoy también ha entrenado con el grupo, veremos también sensaciones mañana, que tenemos un poquito de movilidad y ver después del entrenamiento, a ver mañana también qué sensaciones tiene, pero van a estar para la convocatoria. Buenos días, Mister, por las ausencias ahora, las de Ángel y Luis, el máximo goleador del equipo y luego el mismo jugador, no sé si considera usted diferente a todo lo demás que hay en la plantilla, por la capacidad que tiene para desequilibrar en espacios reducidos, ¿cuánto de importantes van a ser esas dos ausencias para el partido de mañana? Bueno, sí, como tú dices es así, el jugador que más goles lleva y que no está costando y hubiese sido importante tenerlo, pero ya sabíamos desde que acabó el partido de Villarreal que no íbamos a tener a ninguno de los dos, entonces, bueno, son importantes, diferenciales o diferentes en el caso de Luis respecto a los otros interiores, pero éramos conscientes de la ausencia de los dos y hemos ido preparando con los jugadores que sí que van a poder echarnos una mano mañana para el partido, otras características, pero creo que bueno, que lo pueden hacer bien. Buenos días, ministro. Quería preguntarle por la semana, esta semana larga de trabajo, ¿cómo ha ido esta semana precisamente y cómo ve a sus futbolistas desde el punto de vista anímico y cómo está usted? Pues un poco yo creo que como todos los que compartimos lo que es vestuario, el equipo, el grupo, muy fastidiados cuando acaba el partido de Villarreal, el lunes sigues fastidiado y dándole vueltas al partido y lo que te pueda venir, descansamos martes y al partir del miércoles ya con mejor talante y la verdad es que, bueno, no estamos en una buena situación, pero la gente entregar, la verdad es que es muy bien y muy centrada en el partido que tenemos mañana con el Eldense. Viste, entre las ausencias de Luis y de Ángel, ¿está previsto convocar chicos del final? Creo que Dauda no ha estado con el final hoy, y Etián si jugó un ratito. Sí, pero bueno, los dos vendrán con nosotros, las bajas tanto de Luis y mí como Ángel las ocuparemos con Dauda y con Etián. Hola, buenos días, míster. Buenas. ¿Qué tipo de recibimiento espera, sobre todo de la afición, un lunes, quizá no invita mucho al fútbol, la dinámica del equipo, y el recibimiento para con el equipo y también con su figura después de esta mala racha? Pues no lo sé, la verdad es que hasta la fecha ha sido muy bueno con todo y con mucha gente, la verdad es que nosotros le tenemos que dar a la gente, a la gente que pueda venir, una respuesta importante como equipo, y lo que sí que me gustaría es que pudieran estar sobre todo con los jugadores, que les ayudasen, porque yo creo que hay entre afición jugadores, somos como todo el mundo, muchísimo más fuertes, y que luego cualquier situación que se pueda generar, pues ojalá pudieran esperar a acabar el partido, y cualquier manifestación que puedan tener, lo único que van a encontrar es el respeto mío a todo el mundo. ¿Viste? Sobre el aspecto anímico, preguntaba antes el compañero de los futbolistas, usted dijo la semana pasada que lo que tocaba hacer era trabajar mucho, pero yo no sé si llegados a este punto hay cosas que no se pueden trabajar, quiero decir, la confianza, el estado de ánimo, la convicción, el optimismo del equipo en los partidos, ¿eso se puede trabajar en el día a día o es cuestión de que igual llegue un buen resultado y a partir de ahí empezar a responder? Sí, hombre, está claro que el buen resultado te ayuda absolutamente a todo, pero el resultado es una consecuencia de que hagas las cosas bien. Entonces, bueno, preparamos la situación de partido, de pensando hacia dónde puede ir el partido, y entrenarlo y enseñarles las cosas que hacen bien y poder corregir algunas situaciones, todos somos conscientes de que no estamos teniendo buenos resultados y que estamos en un momento difícil y complicado, pero con la idea de poder salir reforzados de esta situación. ¿Míster, siente que lo de mañana es una final? Creo que ya lo dije, las finales empiezan y acaban, y aquí a partir de mañana todavía quedarán muchos partidos, pero que hay que afrontarlo como una final, no es una final porque habrá, quedarán luego, pero entiendo la pregunta, nosotros lo tenemos que afrontar como si fuesen finales, sabiendo que luego a partir de ahí todavía van a quedar muchos partidos, pero que cada uno de los partidos que vayan a quedar también los vamos a tener que afrontar como una final, independientemente de lo que pueda pasar mañana. Míster, y viene el Eldense, que me imagino que nada, a priori, se debería de parecer al partido de la primera vuelta, que se dio también al Tenerife con ese 0-3, y un equipo que es el tercer mejor visitante de toda la categoría, quitando creo que Leganes y Ferrol, que están en puestos de ascenso, puede llevar al engaño, pensar que el Eldense, bueno, es poquita cosa, cuando está demostrando unos números fuera tremendos. Bueno, pero no sé, engañar el Eldense no engaña absolutamente a nadie en los últimos años, es un equipo que viene de ascender cada año de categoría, de jugar este año a un nivel muy bueno, han tenido algún problemilla, algún altibajo, pero que es normal, que creen en lo que hacen ya desde hace tiempo, un equipo muy bien trabajado en las diferentes secuencias de partido, y que ahí hay que contrastar bien para tener opciones, como lo hicimos allí, y que no va a tener nada que ver respecto a aquel resultado, que igual, pues en aquel momento fue muy bueno para nosotros, pero muy excesivo también, por lo que se vio. Yo espero un gran Eldense, sabiendo además esos números que tiene, eso quiere decir que es un equipo muy competitivo, pero que creo que nosotros también podemos hacer las cosas bien, como ya lo hemos demostrado. Alguien los de la pregunta anterior del compañero de las finales, dos preguntas. Vándole un poco la vuelta a la cuestión, ¿cree que el partido de mañana es el más importante de los que se han jugado hasta ahora en la temporada? Y una segunda pregunta, no sé si empieza usted a tener la sensación de que, a título personal, en cuanto a su puesto, cada fin de semana, o las sensaciones de que un mal resultado puede ser definitivo. Bueno, que el siguiente partido es el más importante, es clarísimo, y mañana es el más importante, y cuando acabe será el siguiente, pero hay que tomarlo así, y lo demás, pues no lo sé, no tengo esa sensación, pero puedo entender cualquier situación de cualquier persona, periodista, aficionado, que pueda pensar eso, porque no estamos bien, pero si me preguntas a mí, no tengo esa sensación. ¿Y cómo se convive con eso que acaba usted de mencionar? Bueno, pues, lo más importante en el fútbol son los resultados, y cuando no tienes los resultados, pues lógicamente no vas a estar bien, ni vas a estar cómodo, pero yo tengo la mentalidad de que las situaciones complicadas, más reforzados se pueden salir individualmente, los jugadores, el cuerpo técnico, yo como entrenador, o el grupo como equipo, y entonces nos enfocamos en eso. ¿Viste, el hecho de jugar un lunes, estando el equipo como está ahí, tierra media donde nadie, lo más saca abajo que de arriba, ¿le mete más presión o le da más tranquilidad saber que los otros equipos no han sacado otra gala? No, bueno, hemos jugado diferente, además diferente horario que otras veces, bueno, ya sabíamos, no pensamos que si es lunes es este horario, sino preparamos la semana para intentar llegar en las mejores condiciones, visualizamos lo que creemos que nos puede pasar en el campo, diferentes situaciones que puedan pasar en un partido para estar preparados, y a partir de ahí, cada uno intentar dar la mejor versión que tengamos. Todavía dijo Aitor Sanz, después del partido, que usted está haciendo un ejemplo para los futbolistas, de templanza, de tranquilidad, de cómo llevar una situación como esta, que evidentemente entiendo que debe ser muy dedicada. ¿Qué reflexión le nace a usted cuando escucha las palabras esas del primer capitán? Bueno, respecto a eso, a mí lo que me da la tranquilidad es verlos a ellos entrenar, porque no tiene que ser fácil, porque insisto que aquí estamos para sacar resultados y no estamos teniendo, y estamos en un momento difícil y complicado, verlos a ellos, cómo entrenan el día a día, y además ya lo he repetido muchas veces, ni en los momentos muy buenos, ni en los muy malos o honestos de dificultad, es un grupo bueno porque no tiene altibajos. Y eso también me da a mí tranquilidad y seguridad de saber que, oye, pues podemos salir reforzados y seguimos creyendo y haciendo las cosas bien. Ahora eso se ve lejos, porque no estás sacando los resultados y no estás ganando a nadie, quizás sí, pero que se puede dar. Por mi parte, usted ha hablado mucho desde verano, de la famosa Semana Santa, de ya veremos dónde estamos. Ya no sé ni de dónde, cuándo es Semana Santa. No sé si tiene la sensación, este fin de semana, por ejemplo, ha perdido el Zaragoza contra el Cartagena, que es un equipo en una situación muy similar a la del Tenerife, que hizo muy bien y le está costando una barbaridad. Por ahí hay quien dice que ya es imposible que el Zaragoza pelee por intentar subir, ni siquiera. ¿Piensa usted que está en un punto de la temporada del equipo en donde, si no encadena buenos resultados o muy buenos rápidos, se puede descolgar definitivamente de esa posibilidad de pelear incluso por la promoción? Hombre, sí, si seguimos con la dinámica que estamos teniendo de no sacar puntos, lógicamente. Pero yo creo que el Zaragoza está por delante nuestro, ¿no? Yo creo que todavía la liga puede, de la misma forma que en agosto, todo el mundo parecía que el Zaragoza con aquellas cinco victorias ya estaba en primera división, y vemos ahora, nosotros pasamos también por esa situación. Esta categoría y estas ligas en puntuaciones no excesivamente altas, yo creo que pueden dar oportunidades. Luego hay que estar preparados, hay que buscarlo, y nosotros creemos todavía que se pueden dar esas circunstancias, y por eso te digo que creo que de esta mala dinámica también podríamos salir individual y colectivamente reforzados, y esa es la idea y la mentalidad que tengo yo para mí y para el grupo. No hay más preguntas, nada más. Venga, gracias. 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 Gracias.